Las fuerzas y cuerpos de seguridad les recuerdan la obligación de mantenerse en sus domicilios por el estado de alarma decretado por el gobierno. Agradecemos su colaboración. En 2020 yo lo he vivido muy intensamente como presidente de Corroja, procurando que todo funcionase muy bien como creo que lo hemos hecho. Y vamos, seguro, seguro que lo hemos hecho muy bien. Hemos aprendido a, seguramente, quiero pensar además que a valorar lo que antes no le dábamos importancia y creíamos que lo teníamos, digamos, de manera gratuita y fácil. Y cuando lo pierdes yo creo que te das cuenta del valor que tenían esas pequeñas cositas, pequeñas cositas que en el día a día no dábamos importancia. Adaptación. Adaptación a lo nuevo que nos ha llegado. Y dureza. Dureza. El confinamiento para mí que vivo sola ha sido tremendamente duro. Ha sido muy duro, pero bueno, he intentado adaptar mi mente a que hay que sobrevivir. Siempre he intentado sobrevivir en esta vida de situaciones duras. O sea, eso de, me quiero abrazar, no puedo abrazar a una persona. No puedo darle un beso. Y solo a la distancia, claro, yo lo entiendo, pero esta gente especial, pues no lo entendía. ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me besas? Ha sido duro. He visto a gente sufrir. Y profesionalmente hemos tenido que darlo todo. Hay que estar un poco, bastante bien mentalmente para soportarlo. Bueno, ¿qué tenía que hacer Corroja? Pues paliar todo aquello de la forma que sabe hacer Corroja, ayudando al próximo. Nuestra tarea es a veces dura y difícil, pero bueno, el darle la vuelta a eso y convertirlo en oportunidades. Y sobre todo cuando te llene, cuando tú sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer en esta vida, pues yo creo que es que todo, que nada se hace difícil, o sea, que son retos. Feliz porque creo que ayudamos mucho. Y cuando no podemos ayudar, la respuesta creo que también debe de ser sincera. En dos palabras, este año COVID, esperanza y solidaridad. Pues ha sido muy intenso y muy especial. Paciencia y resiliencia. Adaptación y conciliación. Para mí el COVID ha supuesto una oportunidad y un aprendizaje. No tengo más que otras, más que esas dos palabras, Corroja. Sí, sí, he aprendido por lo menos dos cosas. Que hay que ser fuerte y que hay que ser solidario. Fuerte con uno mismo y para atender a los que más cerca tienen y solidario precisamente para tratar de atender al resto de la sociedad. Indudablemente siempre aprendes cosas, pues he aprendido que soy a lo mejor más fuerte de lo que ya pensaba que era. Es lo que más he aprendido, ver la solidaridad tan manifiesta que aunque ya lo sabía, nunca se ha visto tan aumentada como ahora. He aprendido, he aprendido muchísimo. He aprendido mucho de mí, he aprendido mucho de la sociedad y de la gente que me rodea. Y he aprendido que tenemos que salir fuertes, que tenemos que creer en los demás, que tenemos que creer en nosotros mismos y que cada día esta sociedad debería de ser más fuerte. He aprendido mucho a valorar más el trato con la gente, así que conozco o no conozco. Sí, sí que he aprendido. Pues hemos aprendido que al final se puede, que lo que te propones se puede y que hay que seguir adelante. Que nos tenemos que ir adaptando a cada situación que nos viene y que también nos hace más fuertes. Pues he aprendido a que siempre se puede dar la vuelta a la realidad, sacar lo positivo, dar lo mejor de uno mismo, valorar lo que uno tiene, abrir un poco la mente, ampliar conciencia, bueno pues muchas cosas, muchos retos también y recuperar la ilusión. Aunque parezca un poco paradójico, pero así es. He aprendido sobre todo una cosa importante y es el tratar cada día mejor a las personas mayores y tener un feeling con ellos y la verdad que eso es lo que Cruz Roja me ha enseñado. Me siento afortunada por estar ayudando porque yo creo que cuando uno identifica su misión en esta vida pues todo fluye y todo es mucho más fácil. Tienes satisfacción y agradecimiento también a las personas que confían en mí por acompañarles en sus procesos de vida y bueno pues me siento afortunada y agradecida la verdad. Trabajar con la gente de parálisis cerebral pues me ha llenado la vida, no me ha dicho otra cosa. Cuando la vacuna haya hecho efecto, que creo en ella firmemente, entonces volverá la alegría, volverá el optimismo, volverá el trabajo y volverá la gente a vivir. Igual el contacto entre las personas, aunque no sea un contacto tan directo, tan de abrazo, pero haya más feeling entre ellas y podamos trabajar mejor en los sentimientos humanos. Debemos buscar relacionarnos mejor, para mejor y tener más tacto como seres humanos. Lo imagino feliz, lo imagino normal, como dicen, sin mascarilla, viendo sonreír a la gente, lo imagino solidario, lo imagino esperanzado. La verdad es que yo tengo una imagen de que salimos reforzados, ¿por qué no?, de que vamos a aprender mucho y de que otra vez vamos a poder abrazarnos y todo lo que hemos echado de menos por fin lo vamos a cumplir y no vamos a esperar a nada, el día y el momento hay que vivirlo. Gracias por ver el video.